En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi corazón a Él. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi corazón a Él. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Jesucristo está aquí, levanto mi voz, levanto mi corazón a Él. Cuánto te amo, Dios. 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 Aleluya, sinceridad Gracias Jesús Gracias por este día, por este nuevo día Señor Donde compartimos un devoción al más Juntos, reunidos Señor Porque como dice tu palabra Donde hay dos o tres reunidos en tu nombre Ahí estás vos Señor Gracias Espíritu Santo por estar en este momento Compartiendo juntos con nosotros Amén, gloria a Dios Dios te bendiga Dios bendiga tu vida, tu día Ahí donde estés, ahí donde estés escuchando Este devocional Que puedas ser lleno de la palabra de Dios Ser lleno del Espíritu Santo Para continuar o finalizar tu día Pero que Dios renueve completamente tus fuerzas Quiero compartir con vos Un versículo que está en San Juan Capítulo 15, versículo 7 Y dice Si permanecieres en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pedid todo lo que quieras Y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permanecer en mi amor Si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado Para que mi gozo Este en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Qué linda palabra Esta palabra cuando la leí Me llenó de gozo De esperanza De alegría Porque me gusta Que empieza diciendo Pedid todo lo que quieras Dios será hecho Y son palabras de Jesús Que nos dejan esas promesas Donde nos dicen Pedid lo que quieras Que así va a ser Pero también Esto me llevó a pensar Que en otro lugar de la Biblia dice Pedid y pedís mal Entonces Me llevó a pensar A reflexionar Y decir Cómo puede ser Que Jesús nos esté diciendo En unos versículos Pedid todo lo que quieras Y en otro Que pedimos mal Y hay algo clave Importante Que menciona Al principio De este versículo Y dice Si permanecieras En mí Y ahí está la clave Cuando pedimos Tenemos que estar Pegadas a Jesús Permanecer Cerquita Como dice una alabanza Quiero estar pegada A ti Quiero estar pegado A ti Y es eso Es permanecer cerca De Jesús Cerca de Dios Para entender Y saber Qué es lo que Él quiere Qué es lo mejor Para nosotros Porque Dios Quiere Lo mejor Para cada uno De sus hijos Y Y muchas veces Quizás lo que estamos pidiendo No es Lo que más nos conviene No es lo que nos va a hacer bien Y el estar Como dice acá Permanecer En Él Estar pegados A Él Es lo que nos hace Saber Qué es lo que nos conviene Qué es lo que nos va a bendecir Y qué es aquello Que le tenemos que pedir Que Dios así lo va a cumplir Pero también están Esos sueños Esos anhelos De nuestro corazón Que Jesús también Los toma en consideración Que están ahí Porque Él también Los puso Porque Él quiere Que esos sueños Broten ¿No? Reverdezcan En nuestras vidas Dice Y me gusta Porque después dice En esto Es glorificado Mi Padre En que llevéis Muchos frutos Tenemos que llevar Ese fruto Tenemos que ser Esa fuente De alegría Para contagiar Y compartir A muchos Como dice Nuestro pastor Ser peste costales ¿No? Llevar esa alegría Ese gozo Ese fruto Que está En nuestras vidas Que ya maduró Que ya surgió Poderlo compartir A muchos Poderlo compartir A otros Quizás Hoy no podemos ¿No? Se van a evangelizar Ir a una plaza Reunirnos ¿No? En multitud Pero lo que sí Podemos hacer Es mandar un mensajito Una palabra de aliento Una alabanza Una oración Alguien que lo esté Necesitando Y ese alguien Puede ser un vecino Puede ser un amigo Puede ser mismo Alguien de la iglesia Que sabe Que está necesitando Esa mano Ahí ayudadora Para que lo levante Para que lo aliente Y obviamente Está Jesús ¿No? Por sobre todo Pero también Que nuestro fruto Podamos darlo ¿No? Que no quede solamente Para nosotros Sino poder compartirlo Porque ese fruto Es maravilloso Que Él nos regaló Y Él nos dio ¿No? Él hizo que crezca En nuestras vidas Y a lo último Dice Estas cosas Os he hablado Para que mi gozo Esté en vosotros Y vuestro gozo Sea cumplido Y en la versión Dios habla hoy Dice que vuestro gozo Sea completo Y como me encanta eso ¿No? Poder ser Ser llenos Del gozo De Jesús Del gozo Del Espíritu Santo Ese gozo Que nos da fuerza Que nos levanta Que nos anima A seguir adelante Cuando vengan Esas adversidades Cuando vengan Esas situaciones Esos problemas Esas batallas Ahí está el gozo De Dios Para levantarnos Para fortalecernos En otro lugar De la vida Dice Venid a mí Todos los que están Cargados Cansados Agotados Agobiados Que yo Voy a hacerlos descansar Y ahí es donde Tenemos que ir Como dice al principio Permanecer en Él ¿No? Si permanecieras en mí Permanezcamos en Jesús Busquémoslo Que Él nos llene Que Él nos renueve Que todo ese cansancio Esa tribulación Ese agobio Esas preocupaciones Podamos entregárselas Delante de su presencia Para que ese gozo Nos renueve Para que ese gozo Nos levante Esa unción de alegría Venga sobre nuestras vidas Y nos complete Amén Así que Hoy te animo No sé si es la primera vez Que estás viendo Y estás escuchando De la palabra de Dios Esto 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 que compartí hoy Son palabras de Jesús Que nos dejó en la Biblia Palabras promesas Para nuestras vidas Para cada uno de nosotros Para que podamos Levantarnos Para que podamos Animarnos A seguir adelante Cuando vengan Esas adversidades Nos levante ¿No? Ese gozo Esa unción de alegría Nos restaure Y podamos seguir Y continuar Amén Para obviamente Ir hacia el milagro Ir hacia la victoria Sin mirar atrás A menos que Miremos para atrás Para ver todos Los que Dios Ya hizo en nuestras vidas Pero si no Mirar hacia adelante Sabiendo que Hay promesas Y cosas nuevas Que Dios quiere hacer Que ya están marcadas Porque dice la Biblia Cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni ha subido A corazón de hombre Son las que Dios Ya preparó Para cada uno de nosotros Así que Si estás del otro lado Estás desanimado Desalentado Que esta palabra Pueda llenarte Que ese gozo Pueda levantarte Y vamos a estar orando Ahora orar Es hablar con Dios Te invito a que Cierres tus ojos Para que nada Te distraiga Si lo querés hacer Si no Así como estás Pero Esta oración Si estás pasando Justamente En ese momento De tribulación De tormenta De desmayo De desaliento De desánimo Que hoy en esta oración Podamos entregar Todo eso a Dios Y que su gozo Nos renueve Y que esa unción De alegría Venga Para llenarnos Completamente Nuestro ser Amén Aleluya Señor Te damos gracias Jesús Por tu palabra Señor Gracias por este día Nuevo Señor Donde compartimos Más sobre vos Donde queremos saber Más sobre vos De quién sos Vos Qué hacés En nuestras vidas Qué hiciste Y qué vas a seguir haciendo Esos milagros Esas promesas Esos proyectos Señor Pero como dice acá Permanecer en vos Hoy queremos Señor Venir delante De tu presencia Para permanecer Cerca tuyo Pegado a vos Para conocer Señor Cuáles son Esos deseos Esos anhelos Esos sueños Que preparaste Para mi vida Señor Te entrego en este día Señor Esas cargas Esos problemas Esos agobios Señor Que quizás me quitan El sueño Que me están alejando De tu presencia Que me están corriendo Del camino Que me están corriendo De seguir tu cruz De seguirte a vos Señor Hoy Padre Lo pongo delante De tu presencia Y te pido Señor Que vengas Con ese gozo Renovador Con esa unción De alegría Para llenarme Para renovarme Para aumentar Mi fuerza Señor Como dice tu palabra Renovas las fuerzas Aquel que no tiene Ninguna Señor Y si hoy estoy Desalentada Desanimada Sin fuerzas Hoy te pido Que esa unción Me llene Me complete Señor Que hoy me renueves Padre Con tu Espíritu Santo Que venga ahora Señor Con ese fuego Consuma Lo que no es tuyo Y con esa agua viva Señor Que puedas refrescar Ahora mi ser Lléname con tu presencia Llénanos Señor Ahí donde están A cada uno Señor En sus hogares En sus trabajos Quizás viajando En donde se encuentre Que tu Espíritu Santo Los acompañe Que tu Espíritu Santo Los complete Los llene Señor Ahora Quitando Señor Todo aquello Que preocupa Y llenando Con tu paz Porque el gozo Es nuestra fuerza Y es aquello Que nos trae Paz El confiar en vos El tener esa fe Señor Sabiendo que Esta realidad Que nos muestra El mundo No es la que vos Tenés para nosotros Señor Vos tenés Pensamientos de bien Pensamientos de amor Pensamientos de alegría Y sobre todo Cosas milagros Para nuestras vidas Señor Y hoy Te pedimos Por esos milagros Por aquello Que estamos necesitando En nuestra economía En nuestra vida En nuestra salud Que vos estés tomando El control De todo aquello Señor Y que traigas Tu milagro Ahora sobre nuestras vidas Abriendo los cielos Señor Y haciendo descender Eso que tanto Estamos necesitando Te damos Gracias Jesús Gracias Dios mío Por este día Por tu renuevo Por tu palabra Para que nos sigas llenando Y sigas obrando Nuestras vidas Cada día Señor Gracias Jesús Amén Y amén Seguí llenándote De ese gozo Y a partir de ahora Dios Haga algo Nuevo Sobre tu vida Dios te bendiga Cuánto te amo Dios 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 Cuánto te amo Amor Dios Cuánto te amo Dios Cuánto te amo